¿Tienes problemas para quitarle la calentura a tu procesador? Pues aquí te tenemos la solución. Quédate para saber más sobre este producto, pero antes, vámonos al intro. Con ustedes el Kraken X42, que es el más pequeño de esta familia de Kraken, pero no porque sea el más pequeño hay que subestimarlo. Pero como dirían en la Buenos Aires, vámonos por partes. Pequeño chiste local de México, que si vives en el Distrito Federal, sabrás muy bien a qué nos referimos. Vamos sacando nuestro producto para checarlo y ver lo que trae la cajita. Radiador con su bomba. Ventilador. Manual. Nuestros cables para conectarlo. Tornillos. Y una bolsita vacía extra, por si se te ofrece algo. Entonces, ¿qué es lo que tiene nuestro sistema de enfriamiento líquido? Vamos para allá. Nuestro radiador tiene unas dimensiones de 175 x 143 y un grosor de 30 milímetros, perdón. Aquí tenemos nuestra bomba. Esta cosa se atoró. Ahí está. Bueno, pues para que no acomodo. Esta es la bomba. También tiene RGB, tiene RGB Infinity, lo cual hace que cuando se prenda, pues con esta plantilla que tiene aquí, parezca que tiene ahí muchísimos RGB, muchísimas lucecitas de LEDs. Y nos pasamos a nuestro ventilador. Es un ventilador de 140 milímetros en total. Y pues este está un poquito más, pues más gruesito, más, más chiquito que los que, por ejemplo, el Kraken X52, que si no ha sido a ver ese review, pues te lo ponemos por aquí para que lo vayas a checar también. Y vámonos a la que realmente nos interesa, que son las temperaturas y cómo manejarlo, etcétera, etcétera. Vamos a empezar con nuestro pequeñín. Y el procesador Ryzen 1800X de StockSync HPT con cuatro perfiles personalizados que hemos puesto para nuestra comparativa. Empezaremos con el modo silencioso y encontramos que nuestro CPU tiene una temperatura de 47 grados centígrados, ya que tenemos limitado el ventilador al 30% de su capacidad y la bomba también la tenemos limitada al 65%. Cuando hacemos la prueba de estrés durante 15 minutos, el procesador pasó los 70 grados centígrados, que es un límite que tiene el software cam. Y al llegar siempre a 70 grados centígrados, los ventiladores y la bomba sí o sí, o sea, a fuerza, suben a su máximo poder. Una vez aclarado esto, nos vamos al modo de desempeño o performance, como tú quieras verlo, donde nuestro CPU se mantiene en dos grados más abajo que el modo silencioso en descanso. Y cuando lo pusimos a trabajar, la temperatura máxima fue de 67 grados centígrados. Ahora, con el ventilador en un 85% en modo descanso, tenemos una temperatura de 42 grados centígrados y un uso en total de 63 grados centígrados. Y por último, ya pues obviamente lo llevamos al 100% de todo el ventilador y bomba, en descanso estaba en 40 grados centígrados y en carga ya subió a 60 grados centígrados, que realmente es una buena temperatura para el tamaño del radiador y del monstruo del CPU que tenemos. Lo malo es que al 100% podemos observar un ruido ambiente de 66 decibeles, lo que realmente pues sí, sí lo llegas a detectar si es alto. Vamos ahora con el mismo Ryzen 1800X, pero con overclock a 4.0 GHz, igual sin HPT. Esto quiere decir que no hay variaciones en las frecuencias del CPU para mejorar el rendimiento y calentamiento del mismo. Igual mismos 4 perfiles, en modo silencioso sin carga tenemos 58 grados centígrados y en carga pasó a los 70 grados centígrados, lo que vuelvo a repetir, activa el 100% del ventilador y CPU. Pasó lo mismo en modo de rendimiento, sin carga estuvimos a 56 grados centígrados y en carga superó los 70 grados centígrados. Ahora, al 85% observamos solo 3 grados de diferencia sin carga y se volvió a volar la barra a sus 70 grados. Y ya por último, al 100%, el CPU en reposo estaba en 50 grados centígrados, lo que ya es una temperatura considerable y en carga se mantuvo estable, por ahí abajito de los 70 grados centígrados, con un total de 68 grados. Ahora viene su hermanito mayor, el Kraken X52, misma configuración con y sin overclock, mismos 4 perfiles y obtuvimos los siguientes resultados. En modo silencioso, en descanso, 42 grados centígrados y ya con carga 68 grados centígrados. En el modo de desempeño, 39 grados centígrados en descanso y 63 grados en carga. Al 85%, un total de 37 grados y 56 grados en carga. Y ya al 100%, cuando de esas veces que tu CPU va a despegar, obtuvimos 34 grados centígrados en descanso y 56 en carga. En modo overclock, 52 grados centígrados en reposo y más de 70 grados en carga. Al igual que en modo de rendimiento, solo 3 grados abajo de descanso y se voló la barda en carga. Al 85% fueron 48 grados en descanso y 68 bajo carga. De forma constante y al 100% fueron 45 grados en modo de descanso y 65 grados en carga. Y como les dije, pues este es el más pequeño de la familia Kraken de NZXT. En donde pues tenemos las opciones de el X42, también tenemos el X52 y también está el X62. Solamente que ese no lo tenemos. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Pues el tamaño del radiador y los ventiladores que vienen incluidos. En este caso, pues es bastante obvio, lo podemos ver. Este trae un ventilador, este trae dos. Mientras más grande sea tu radiador, obviamente va a disipar más el calor. Y tu procesador va a estar más fresco que las mañanas en Canadá. Como ya lo pudimos ver en nuestras gráficas que les mostramos hace un momento. En nuestra tabla comparativa. En donde pues es más visible esta diferencia. Como conclusión, pues nuestro sistema de enfriamiento líquido, el Kraken X42, está diseñado para PCs pues con espacio reducido. Pero que tú todavía le quieres poner un sistema de enfriamiento líquido y aparte con RGB, este es el ideal para ti. También sirve para los procesadores de bajo rendimiento. Entonces, por ejemplo, los Intel, el i3 y el i5. Y para el Ryzen tenemos el R5 y próximamente pues el R3, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí los tenemos. Nosotros recomendamos que para el Kraken 42, el 5, ¿no? Ahí está, bonito, ahí se ve, hasta combinan como chido. Y para el 7, pues ya podemos tener el X52 o el X62, como tú lo prefieras. Bien, pues eso fue nuestro review al Kraken X42. Eso lo puedes encontrar en nuestra tienda de la esquina, el X42, el X52. Y aunque no lo tenemos aquí físicamente, también está el Kraken X62, al igual que nuestros procesadores. La página es www.geekstars.tips, diagonal tienda. Y también te comparto de una vez nuestras redes sociales que es Facebook, Instagram y Twitter, arroba Geekstars Tips. Síguenos ahí para que sepas qué es lo que sigue, qué productos siguen, artículos, fotos de esta producción y demás. Muchas gracias por haber visto el video del día de hoy. Te recomiendo que le eches un ojo a todo el canal y que te suscribas. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.